Hace unos días, aparecía en los medios de comunicación un exnovio de Ana Soria, 21 años, Joaquín Jiménez. Lo hacía para asegurar, entre otras cosas, que mientras duró su relación sentimental con Ana, ésta se mensajeaba con un hombre, torero y mayor. Esa fue su declaración más potente, ya que ponía de relieve, con el calendario en la mano, que Ana y Enrique Ponce, 48, se conocen de mucho antes de ocho meses, como fecharon los protagonistas desde un principio. Su historia amorosa, explicaba a Esdiario este joven de 25 años diplomado en relaciones laborales, duró de diciembre de 2018 a julio de 2019 y comenzó en la época estudiantil de ambos en Granada y terminó por aquello de los caracteres y objetivos de vida diferentes. Poco más vino a añadir Joaquín Jiménez en su debut en los medios. Tampoco soltó una mala palabra contra Ana Soria. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero objetivo de este joven? A jaleos ya se deslizaba hace unos días que había mucho interés por parte de una expareja de Ana por aparecer en los medios. Se hablaba de querer aprovechar el tirón. En su momento, y hasta la fecha, no se ha especificado quién es esa expareja, pero ahora entra en escena Joaquín y, según ha podido confirmar este medio, es un chico que le gusta la televisión, que se sabe con potencial para trabajar. No esconde que le resulta atractivo el mundo audiovisual, y una persona de su entorno apunta a que existen dos programas de televisión, en concreto, en los que le gustaría trabajar, supervivientes y mujeres y hombres y viceversa. Es una persona con las ideas claras. No es la primera vez que ha querido enrolarse en algún formato, se apostilla, ya lo intentó hace un tiempo, pero ahora es el momento perfecto. Una percha inmejorable con nombre de mujer. Todavía, hasta donde conoce este medio, no hay nada en firme ni ninguna propuesta hecha. Habrá que ver dónde desembocan estas intenciones televisivas, y si finalmente este joven consigue aterrizar en la televisión para quedarse. Lo que es un hecho, que ha podido reforzar este periódico, es que Ana Soria y su familia están molestos, pero no porque tengan algo que temer, no, simplemente por el oportunismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!